No, es un número que venimos trabajando desde hace algún tiempo, digamos, es una media. No, por el momento, no hemos notado un incremento sensible. El incremento se dio puntualmente en la época de pandemia y desde aquel momento es un promedio que venimos trabajando. Sí nos estamos preparando porque sabemos que en contextos de dificultades económicas estas situaciones de las violencias en los hogares, de la violencia por motivo de género, suelen agudizarse, digamos, en esa línea hemos trabajado y ya está funcionando lo que es el Centro Integral de Varones, digamos, porque para trabajar lo que son las políticas para erradicar todo tipo de violencias en las mujeres y las disidencias sexuales, también hay que trabajar sobre cómo se construyen esas masculinidades y sobre esas personas, estos varones que han agredido y que tienen una denuncia, hay un espacio que hoy trabaja con ellos que es el Centro Integral de Varones, también constituido por profesionales del trabajo social, de la abogacía y de la psicología, que funciona con 16 talleres cerrados, que es a través de grupos, 16 encuentros, nosotros tenemos que informar a la justicia si forman parte o no de los encuentros, si asisten o no asisten, digamos que eso también es otra parte importante para trabajar en lo que es prevención y si pensamos que la violencia por motivo de género tiene que ver con una construcción social e histórica que tenemos como pueblos, como comunidades a nivel mundial, trabajar en la educación es una línea importante, no podemos revertir solamente las violencias por motivo de género a través de un polo integral de la mujer, sino que tiene que estar acompañado con políticas que eduquen, que se civilicen y que nos pongan, digamos, a repensar las prácticas que tenemos como sociedad todo el tiempo. La mayor problemática está vinculada a las violencias económicas, digamos, y a las violencias físicas y psicológicas, digamos. Si hablamos de cuáles son los tipos, no podemos pensar que es una violencia solo la que atraviesan las mujeres, las mujeres atraviesan, nosotros, hacemos un montón de violencias, pero las que son más fuertes y más visibles están vinculadas a lo económico, a lo psicológico y a lo físico. Pensar, digo, que la ciudad de Córdoba tuvo un femicidio hace muy pocas horas, es necesario seguir hablando de este tema, seguir difundiendo, concientizando. Por supuesto, es importante pensar que el femicidio es la expresión extrema de la violencia hacia las mujeres y hacia las disidencias sexuales. Entonces, trabajar en acompañar a quienes han transitado para que puedan desnaturalizar estas prácticas y que puedan visualizar cuál es el lugar de riesgo en el cual han estado o en el cual están. También es importante en esta línea lo que decía antes, que es trabajar en la educación y en que podamos repensar cuáles son las formas en que nos relacionamos, digamos, en el caso de Córdoba, era un amigo de un estudiante, digamos. Entonces, hay también, ¿no? Cómo creemos, cómo se construyen a los varones en esta línea de creer que las mujeres son objeto de posesión de ellos y que porque era su amiga o porque no tenía la relación que él pretendía, podía tomar su vida. Digo, estos espacios, cuando hablamos del Centro de Varones, trabajamos con los círculos de igualdad, que es un proceso que vamos a hacer a través de las escuelas. ¿Qué para esto? Para repensar las prácticas que hemos aprendido en relación a cómo ser varón o cómo ser masculinidades.